Muy buenas noches, bienvenidos a Victorios en París, es un gusto saludarlos desde las afueras de la arena de la defensa, Eric Morales, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alessandra Jiménez? Qué gusto saludarte, estamos contentos pero también estamos cansados, la buena vibra aquí no para, la verdad que han sido días intensos y pues hasta tristes porque estamos en la recta final. Así es. Sin embargo hoy lo que se vivió en el Esté de France con Ulises Fuentes fue importante, la decimotercera en su momento porque ahorita ya hay más y para eso este resumen que con mucho gusto estamos realizando con ustedes, con el esfuerzo de todo el equipo del Copame, lo de Ulises en el Esté de France, una marca de 30.53 y platicamos con él Alessa, ¿te parece si lo escuchamos? Adelante. Muy contentos y muy satisfechos con el resultado que dimos y esperando mejorar para la próxima competencia y poder ya y dar más confiados sobre la medalla de oro. Sí, es muy bonito, se siente muy increíble estar ahí dentro de los tres mejores atletas a nivel olímpico, creo que es la cumbre de todo deportista y estar ahí es una sensación muy especial. A toda la familia, a todo el equipo que traemos detrás en este proyecto, a un entrenador, su familia también apoyándonos en todo momento y a todos los que han creído en nosotros y han estado ahí apoyándonos. Ahí lo tienen las palabras de Edgar y pues bueno también en el Estadio de Francia se vivió acción desde muy temprano en el paratletismo con nuestra delegación mexicana, entre ellos Luis Carlos, también tuvimos a Salvador Hernández y a Leonardo Pérez, pero bueno Eric, tú que eres el experto, platícanos un poco más de esto. Sí, Alesa, estuvo ahí la representación mexicana hoy en la mañana amplia, a diferencia de otros días, que siempre es lindo y lo de Salvador Hernández y Leonardo, perdón, Leonardo, sí, ¿verdad? Leonardo Pérez, Leonardo y Jesús Pérez, que yo resalto mucho, yo soy de Puebla y muy cerca está Tlaxcala y él es de allá, de Tlaxcala, precisamente en el T52, 100 metros, el resultado es bueno, firman un quinto y un sexto lugar, que de acuerdo a los objetivos que tienen ellos en mejorar, Leonardo fue precisamente medallista en Tokio, entonces interesante lo que hacen, pero de ahí lo más llamativo para muchas de las personas que nos siguen y que seguramente, a ver, los logros la avalan, entonces tú seguiste a Amalia Pérez. Así es, pues fue una presentación bastante aguerrida porque se sentía mucho esta parte de que Amalia, con tanta experiencia, con tantas medallas, por supuesto, desde que uno llega a ese estadio suena el nombre de Amalia y suenan todos sus reconocimientos y qué mejor que platicar con ella después de haber recibido la medalla, porque fue una medalla muy emotiva e histórica para ella, donde ella nos cuenta también, no solamente de Amalia, sino también de todo el equipo que hay detrás de ella y pues bueno, creo que ahí le movimos un poquito los sentimientos, pero Amalia, estamos muy orgullosos de este resultado, de tu desempeño y pues bueno, ahora eres historia para México, eres historia para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos, pero bueno Eric, ¿te parece si lo escuchamos? Vamos, por favor. Me siento orgullosa de ser un referéndum de las mujeres, del deporte paralímpico, especialmente de mi disciplina del parapowerlifting, el venir por una medalla más, era mi deseo, mi sueño una vez más, fuera el color que fuera, creo que quería hacer historia o quiero hacer historia dentro del deporte paralímpico, ser la mujer con más medallero que ha tenido en la historia del parapowerlifting, igual ya sea también pues los hombres tampoco no han logrado esta historia y creo que eso significa entusiasmo, disciplina, esfuerzo, constancia y sobre todo la pasión en la que tengo. Yo creo que el agradecimiento, no hay más palabra que un agradecimiento, decir gracias con este resultado, con el esfuerzo y el compromiso que ellos tuvieron conmigo, súper mega agradecida. Y que pues aquí estuvo, aquí están los resultados de su trabajo principalmente. Bueno, ahí tienen las palabras de Amalia, interesante y muy linda la entrevista porque Alesa creo que eso es lo importante de platicar con ellos, ¿no? Lo que te pueden contagiar, lo que te pueden hacer reflexionar y otro tipo de mensajes que van más allá, lo hemos dicho, del resultado. Pero también hubo actividad en la arena de la defensa, precisamente en donde nos ubicamos y por eso estamos acá, porque aquí se cerró o aquí cayó, mejor dicho, la última medalla para México en esta jornada con Jesús Gutiérrez. Déjame platicarte un poco Alesa, para las personas que nos ven, seguramente conocen a los hermanos Gutiérrez. Icónicos, ¿no? Icónicos para la delegación mexicana. La alegría, la sonrisa, la buena vibra. Los Gutiérrez Bermúdez son unos hermanos, son tres hermanos que están haciendo historia. Por primera vez hay tres hermanos en una misma justa paralímpica. Bueno, eso es un poco, perdón, es lo que se vive cuando estamos grabando en calles de ambiente paralímpico. Pero bueno, para enviar precisamente con las palabras de Jesús Gutiérrez, estaban sus hermanos. Y lo más curioso, Alesa, y que yo destaco, es que iban con él en todo momento. Es el más pequeño. ¿Eso qué quiere decir Raúl? Que es el más experimentado, que ya estuvo en Juegos Paralímpicos. Lo veía con una emoción, las palabras emotivas que él le daba. Bueno, platicamos con él, Alesa, también estuvo por ahí Ángel Camacho, estuvo Nelly Miranda. Y hubo actividad de mexicanos que se clasificaron a sus finales. Pero finalmente Jesús fue el que se alzó con el bronce. Así es, pues bueno, esta entrevista que le realizas a Jesús yo creo que es una de las más importantes. Porque destacar mucho su participación y que justo es el más pequeño. Que esta participación va a ser muy importante y va a quedar para siempre en su historia. Pero bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos. Se siente una sensación muy grande, una emoción también muy grande. La verdad no tengo palabras para expresar los sentimientos que tengo ahorita por la medalla. Todavía, aunque sea difícil de creerla y que ya me la tengo que creer, todavía no me la creo, la verdad. Pues el obstáculo más difícil que hemos, pues todavía es difícil de superar, pero a seguir adelante con la mirada enfrente porque eso es lo que ella hubiera querido. Es difícil todavía de superar el fallecimiento de nuestra madre que falleció a principios del 2021 y pues todavía quedan los sentimientos ahí encontrados. Y pues más que nada, tenemos que echarle muchas ganas a mirar para adelante porque eso es lo que ella hubiera querido. Muchísimas gracias Jesús y muchísimas felicidades por este resultado que sin duda los mexicanos nos ponen a vibrar cada vez que vemos una medalla. Ya cada vez que vemos la bandera mexicana alzarse y a nuestros atletas paralímpicos en el podio. Pero bueno, pues también mañana habrá actividad por parte de nuestra delegación en el día 10 de estos Juegos Paralímpicos París 24. No me digas eso, Alesa. Me pone triste porque creo que han sido días muy lindos, de muchas alegrías, de muchos momentos icónicos. Ayer lo que tú hablabas con Gilda a mí me estremeció, lo que pude compartir con Juan Pablo sin duda también creo que deja una enseñanza importante. En fin, estamos en la recta final, por eso nos escuchan un poco sentimentales. Pero tres disciplinas mañana van a cerrar, perdón, van a cerrar no, bueno, la penúltima jornada. Tres disciplinas que hablamos de la paranatación, del paraciclismo y del paratletismo. En ese orden, bueno, en la paranatación usted si tiene duda de pruebas, de horarios, se lo vamos a dejar seguramente en el feed de las redes sociales del Comité Paralímpico Mexicano. Pero en el paratletismo solo hay una representante mañana, hablamos de Paulette Mejía, que esa niña también es pura chispa, pura alegría. En el lanzamiento de bala, F40, entonces hay que estar pendientes, 11.50 de la mañana. Y también en el ciclismo, Dulce, Dulce María Guerrero, que vino a dos pruebas, mañana encarará la última. Y ojalá que le vaya de la mejor forma, porque vaya que ha dado una competencia importante en campeonatos mundiales. Y que hoy precisamente la tienen aquí en París, Salesa. Así es, pues bueno, para que no se pierdan toda la información, para que no se pierdan los horarios y el avance de nuestra delegación mexicana, los invitamos a que sigan todas las redes sociales del Comité Paralímpico Mexicano, porque ahí estaremos publicando al momento la información de cómo avanzan, de más resultados. Pero bueno, Eric, pues así despedimos este programa. Muchísimas gracias por regalarnos de su tiempo, día tras día, para conocer más sobre esta delegación mexicana que sigue triunfando en París 2024.